Hola, mi nombre es Veer. Yo nací en el hospital de Englewood en New Jersey en Estados Unidos. Tengo una doble ciudadanía, soy hindú y estadounidense. La cultura hindú forma mi herencia porque toda mi familia es de India. Yo he vivido en los Estados Unidos toda mi vida, pero eso no es verdad para mis padres. Mis antepasados por parte de mi madre son de Mumbai, India. Mumbai es una ciudad enorme con muchas personas. Es posible que hoy en día Mumbai sea la ciudad con la mayoría de la población en el mundo. Yo siempre voy a Mumbai de vacaciones para visitar a mis tíos y mis primos. Mi abuela solía vivir allí, pero ahora vive con nosotros en Leónia. Por otro lado, mis antepasados por parte de padre son de Delhi, India. Delhi es otra ciudad más grande en India. Yo he estado allí un par de veces, pero no tan a menudo como en Mumbai. Al igual que Mumbai, Delhi también tiene una gran población. Mis abuelos, tíos y primos viven en Delhi y a mí me gusta visitarlos porque ellos me enseñan sobre mi cultura. Y nosotros siempre nos divertimos. La cultura hindú me ha influido más por ser la cultura de mis padres. Algo muy importante en la cultura hindú es el respeto de los mayores. Por ejemplo, cuando llego a casa, yo necesito que abrace y bese a mis padres y mi abuela con respeto antes de hacer cualquier cosa. Además, en la cultura hindú, toco los pies de mis mayores es un asigno de respeto. Por ejemplo, yo llamo a mi entrenador de fútbol, Mr. Muller, aunque todos los demás en el equipo lo llaman Luke. Mi cultura no me permite llamar a adultos por su primer nombre. Yo aprendo sobre mi cultura todos los días cuando yo estoy con mi familia. La mayoría de las cosas que sé sobre la cultura hindú es porque mis padres me enseñaron cuando era niño. Pero todavía aprendo cosas nuevas todo el tiempo. Por ejemplo, cuando yo como con mi familia, mi abuela siempre me enseñó algo que no sabía sobre la cultura de mis antepasados. Estoy orgulloso de ser una mezcla de dos culturas, la hindú y la estadounidense, porque forma parte de mi personalidad. Si no fuera por la cultura india, no sería tan perfecto como soy. Hay muchas culturas en el mundo y todos son muy diferentes. Esto también es cierto en Leónia. La cultura coreana es la más popular en la escuela secundaria de Leónia porque la mitad de los estudiantes son coreanos. Además, muchos de los estudiantes son europeos. Algunos de los estudiantes son latinoamericanos también. Todos de estos culturas enseñan ideas diferentes, pero todos son muy importantes porque exponen a las personas a diferentes creencias. Gracias por ver mi película sobre mi herencia.